Cuando me miro de repente en el espejo y veo el vuelo de mis 18 años Estoy pensando para quién será mi cuerpo, quién repetirá mi nombre, quién me besará en los labios Y cuántas veces se me viene al pensamiento de esa persona que hasta ahora no he encontrado Todo valiente, todo dulce, todo claro, todo fuerte, todo bueno, todo bueno, nada más Si yo supiera quién me volverá mujer, quién tomará mis 18 primaveras Me entregaría para siempre solo a él, para sentirme la mujer más verdadera Si yo supiera quién me volverá mujer, si por un soplo del destino lo supiera Me sentiría como parte de su piel y mientras tanto el corazón te espera Cuando me miro de repente en el espejo Y tengo cosas porque nadie está a mi lado Estoy pensando para quién será mi cuerpo, quién repetirá mi nombre, quién me besará en los labios Si yo supiera quién me volverá mujer, quién tomará mis 18 primaveras Me entregaría para siempre solo a él, para sentirme la mujer más verdadera Si yo supiera quién me volverá mujer, si por un soplo del destino lo supiera Me sentiría como parte de su piel y mientras tanto el corazón te espera